Para descomponer aplicando el método del árbol, buscamos acá dos números que multiplicados te dé 140 y que ninguno sea 1. Por ejemplo, 2 por 70 o 14 por 10 también, que está más fácil de ubicar. Ahora, 14 todavía se puede, es un 2 por 7 que es 14. 10 todavía se puede que es un 2 por 5, 10. Ahora, 7 ya no se puede porque sería solo 7 por 1, pero 1 no se debe colocar. O como regla práctica, si es que quedan como estos números primos que están abajo, ahí quedan. Por eso quedan ahí, porque estos números están acá. Listo. ¿Qué números han quedado entonces al final? 2, 5 y 7, así que por acá se coloca una sola vez cada uno con multiplicación. Y ahora contamos, 2 aparece una y dos veces, por eso exponente 2. 5 y 7 aparece una sola vez cada uno, por eso queda así nomás. Ya no le aumentamos más exponente, así que esta es su descomposición. Ya.